El Parque Santander fue escogido para acordar la cita donde se daría la entrega de 5 millones de pesos de una extorsión y en flagrancia fueron capturadas dos personas por parte del GAULA del Ejército Nacional. Bueno ellos hace aproximadamente, de acuerdo a la información que el señor da, hace aproximadamente un mes venían haciéndoles llamadas extorsivas, exigiéndoles sumas de dinero para su tranquilidad. El ciudadano del día de hoy tiene el valor de denunciar ante las autoridades esta situación y pues nosotros procedemos como Ejército Nacional a llevar a cabo esta operación en contra de estas bandas de extorsión. Jorge Ezequiel Anaya de 42 años y su hijastra Olga Naranjo de 22 se hacían pasar por integrantes del clan Úsuga e intimidaban desde hace un mes al comerciante del corregimiento El Llanito, quien alertó a las autoridades militares sobre la extorsión. La información que manejamos es que este sujeto es desmovilizado de las autodefensas, en su entonces las autodefensas o más llamados paramilitares, y es conocido con el alias del tuerto pescado. El día de hoy pues logramos hacer una operación en coordinación y con las unidades especializadas del Ejército Nacional para combatir este flagelo del secuestro y la extorsión, como es el GAULA Santander de la 5ª Brigada. A disposición del CTI de la Fiscalía quedó la pareja quienes deberán responder por el delito de extorsión. Él era acompañado por una mujer, en el momento que llegan a hacer el cobro de la extorsión, pues ya todo estaba dispuesto para, de esta manera, dar captura a estas personas que venían quitándole la tranquilidad a los pequeños comerciantes y ganaderos de este sector. Se conoció que dos hermanas de Jorge Ezequiel Anaya se encuentran detenidas por el mismo delito, y al parecer está siendo investigado por el robo del ganado presentado en el año 2015 en este corregimiento.